CREED EN SUS PROFETAS Martes 14 de junio 2022 Números 35 Ciudades para los levitas El Señor habló a Moisés en las llanuras de Moab junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo Manda a los hijos de Israel, que de la heredad que posean, den a los levitas ciudades para habitar. También darán a los levitas el campo alrededor de las ciudades. Ellos tendrán las ciudades para habitar y los campos de alrededor serán para su ganado, sus pertenencias y todos sus animales. Los campos de las ciudades que darán a los levitas tendrán 450 metros alrededor, desde el muro de la ciudad hacia afuera. Fuera de la ciudad medirán 900 metros hacia el lado este, 900 metros hacia el lado sur, 900 metros hacia el lado oeste y 900 metros hacia el lado norte, y la ciudad estará en medio. Esto tendrán como campos alrededor de las ciudades. De las ciudades que darán a los levitas, seis ciudades serán de refugio para que cualquier homicida se refugie allí. Aparte de estas, les darán 42 ciudades. Todas las ciudades que darán a los levitas serán 48 ciudades con sus campos alrededor. Respecto a las ciudades que darán de la posesión de los hijos de Israel, del que tiene mucho, tomarán mucho, y del que tiene poco, tomarán poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas, según la heredad que reciba. Ciudades levitas de refugio. El Señor habló a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando hayan cruzado el Jordán hacia la tierra de Canaán, escogerán para ustedes ciudades que les servirán como ciudades de refugio, a donde pueda huir el homicida que accidentalmente hiera de muerte alguno. Estas ciudades le servirán para refugiarse del vengador, de manera que el homicida no muera antes de comparecer para juicio delante de la congregación. De las ciudades que darán serán seis ciudades de refugio, darán tres ciudades al otro lado del Jordán y darán tres en la tierra de Canaán, y serán ciudades de refugio. Estas seis ciudades servirán de refugio a los hijos de Israel, al forastero y al advenedizo que se encuentre entre ellos, para que huya allí cualquiera que accidentalmente hiere de muerte a otro. Sobre el juicio contra los homicidas. Si lo hiere con un instrumento de hierro y él muere, es un asesino. El asesino morirá irremisiblemente. Si lo hiere con una piedra con la cual pueda causarle la muerte y él muere, es un asesino. El asesino morirá irremisiblemente. Si lo hiere con un instrumento de madera con el cual puede causarle la muerte y él muere, es un asesino. El asesino morirá irremisiblemente. El vengador de la sangre matará al asesino, cuando lo encuentra él lo matará. Si por odio lo empuja o arroja algo contra él intencionalmente y él muere, o si por hostilidad lo hiere con su mano y él muere, el que lo ha herido morirá irremisiblemente. Es un asesino. El vengador de la sangre matará al asesino cuando lo encuentre. Pero si lo empuja de repente sin hostilidad, o tira sobre él cualquier instrumento sin intención, o si sin verlo hace caer sobre él alguna piedra que pueda causarle la muerte, y él muere, no siendo él su enemigo, ni procurando su mal, entonces la congregación juzgará entre el homicida y el vengador de la sangre, conforme a estos decretos. La congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre y lo hará regresar a su ciudad de refugio a la cual había huido, y él habitará en ella hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con el aceite santo. Pero si el homicida sale fuera de los límites de su ciudad de refugio, a donde había huido, y el vengador de la sangre lo haya fuera de los límites de su ciudad de refugio y mata al homicida, aquel no será culpable de sangre, porque debió haber permanecido en su ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Después de la muerte del sumo sacerdote, el homicida podrá volver a la tierra de su posesión. Estas cosas le servirán de estatuto legal a través de sus generaciones, en todo lugar donde vivan. Cuando alguien mata a una persona por el testimonio de testigos, se dará muerte al asesino. Pero un solo testigo no bastará para que se sentencie a una persona a morir. No aceptarán rescate por la vida del asesino que está condenado a muerte. Morirá irremisiblemente. Tampoco aceptarán rescate por el que ha huido a su ciudad de refugio, para permitirle que vuelva a vivir en su propia tierra antes de la muerte del sumo sacerdote. No profanarán la tierra donde están, porque la sangre humana profana la tierra. No se puede hacer expiación por la tierra debido a la sangre que fue derramada en ella, sino por medio de la sangre del que la derramó. No contaminarán pues la tierra donde habitan y en medio de la cual yo habito, porque yo el Señor habito en medio de los hijos de Israel. Servicio Cristiano. Capítulo 20. La obra entre las personas pudientes y de influencia. Convertidos en la verdad, llegarán a ser agentes en las manos de Dios para comunicar la luz. Sentirán una preocupación especial por otras almas de esta clase descuidada. Consagrarán tiempo y dinero a la obra del Señor y se añadirán nueva eficiencia y nuevo poder a la iglesia. Muchos de los que ocupan altos puestos sociales tienen el corazón apenado y enfermo de vanidad. Anhelan una paz que no tienen. En las esferas más elevadas de la sociedad hay quienes tienen hambre y sed de salvación. Muchos recibirán ayuda si los obreros del Señor se acercaran a ellos personalmente, con maneras amables y corazón enternecido por el amor de Cristo. Muchos de los mayores eruditos y estadistas, los más eminentes hombres del mundo, se apartarán en estos últimos días de la luz, porque el mundo con toda su sabiduría no conoce a Dios. No obstante, los siervos de Dios han de aprovechar toda oportunidad para comunicar la verdad de estos hombres. Algunos reconocerán su ignorancia de las cosas divinas y ocuparán un lugar como humildes aprendices, a los pies de Jesús, el gran maestro. Hombres ricos de los tiempos bíblicos. Este etíope era hombre de buena posición y amplia influencia. Dios vio que, una vez convertido, comunicaría a otros la luz recibida y ejercería poderoso influjo en favor del evangelio. Los ángeles del Señor asistían a este hombre que buscaba luz y lo atraían al Salvador. Por el ministerio del Espíritu Santo, el Señor lo puso en relación con quien podía conducirlo a la luz.